¡Fuerte el aplauso! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡Buenas tardes a todos! ¡Aquí estamos! ¡Buenas tardes, Rosario! ¡Provincia de San Nicolás! ¡Tenemos tantos amigos en San Nicolás! ¡Provincia de Buenos Aires! ¡Provincia de Córdoba! ¡Litoral! ¡A donde llegamos con las cámaras de Canal 5 y TNP! ¡Muy, pero muy buenas tardes! ¡Aquí estamos! ¡Iniciando este ciclo 2005 a todo ritmo! ¡Con una gente que me acompaña simpática! ¡Buenas tardes! ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Señores, y vamos a tener durante toda la tarde cosas muy importantes. Decime a la cámara que está al aire. Por ejemplo, ustedes vieron el ballet de comienzo Latinoamérica. Lo vamos a tener todo el programa. Y además, va a estar todos los días sábados acompañándome. Y no he venido... ¿Quién fue la loca que era el torneo? ¡Ah! Y no he venido con la misma escenografía. He puesto otra escenografía. ¡Mostrame la, Franco! ¡Fuerte aplauso para la nueva escenografía que tenemos! ¡Ahí está! Y hemos venido además con una nueva presentación. ¡Presentación al aire! ¡Fuerte plaza! ¡Fuerte aplauso para la nueva escenografía! ¡Fuerte plaza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!